Mucha atención porque a través de sus redes sociales Dayana Jaimes, viuda del querido cantante vallenato Martín Elías Díaz, compartió imágenes de la espectacular celebración de cumpleaños de su hija Paula Elena Díaz, quien el pasado 21 de mayo cumplió 9 años. La fiesta fue un derroche de alegría y amor, reflejando el espíritu festivo que caracterizaba a su padre. En videos y fotografías publicadas en Instagram, se puede ver a la purri disfrutando de un día inolvidable junto a sus familiares, amigos del colegio y su hermano Martín Elías Díaz Jr., quien no se separó ni un minuto de su hermanita. La celebración estuvo llena de momentos mágicos, con estaciones de snacks variados, incluyendo deliciosos chocolates que deleitaron a todos los presentes. La fiesta de Paula Elena, llena de ternura y carisma, no solo fue un homenaje a la vida de la pequeña, sino también un recordatorio del legado de amor y música de su padre Martín Elías. Los seguidores del artista no tardaron en enviar sus mejores deseos y felicitaciones a través de las redes sociales, emocionados por ver a la familia reunida en un día tan especial. Ante este festejo no queda nada más que dedicarle unas palabras a Paula Elena. ¡Feliz cumpleaños, Purrin! Que sigas creciendo, rodeada de amor y felicidad. Y para todos los que quieren estar al tanto de la parándula vallenata, no olviden seguirme, comentar y compartir para estar en contacto y no perderse ningún detalle. ¡Feliz cumpleaños, Purrin! ¡Feliz cumpleaños, Purrin! ¡Gracias!